No tengo agua caliente en el calefón No tengo que escribir canciones de amor No ves que espero resucitar Mientras miras a sus ojos de videotec Ya llega aquel examen del bien y el mal Ya llegan las noticias cruzando el mar No ves que el mundo gira al revés Mientras miras a sus ojos de videotec Este mundo aclamará por siempre la película que de una vez Y este mundo te dirá que siempre es mejor mirar a la pared Ya llegan las puzales del Paraguay Ya tienes las valijas sobre el diván Y el mundo gira al revés Mientras miras a sus ojos de videotec Y este mundo te dirá que siempre es mejor mirar a la pared Y este mundo te dirá que siempre es mejor mirar a la pared ava